La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Ya sabemos hermanos, hermanas Cuál es la urgencia de la espiritualidad del siglo XXI La urgencia es la conexión con la esencia Conexión, conexión con la esencia Estamos conectados con nuestra existencia Sé que existo Sé que estoy vivo Existo, estoy vivo como un ser humano Como un hombre y con una identidad psicológica Fray José Fray José existe Fray José es un ser humano Y Fray José es un hombre Esto es lo que llamamos la conciencia de la existencia Conciencia de la existencia Conciencia de la existencia Certeza de la existencia Y esto determina mis relaciones Esto determina mi conducta Actúo como ser humano Pero queremos hermanos, hermanas La conexión con la esencia La esencia es el fundamento de mi existencia Y definimos la esencia como el para qué de una cosa El para qué algo existe Si la Biblia me revela Que Dios me creó para hacerme su hijo Y para que yo viva en santidad Es el plan Dios me crea Para hacerme su hijo Es el para qué El para qué de la creación La filiación Para hacerme su hijo Una relación Consciente con él Y siendo su hijo Yo viva en santidad Y esto es lo que llamamos la esencia Entonces mi esencia es Ser hijo de Dios Y ser santo Ser hijo de Dios Y ser santo Eso es lo que queremos Es la conexión con la esencia Hermanos, hermanas O sea, yo estoy conectado Con mi existencia Y actúo Como ser existente Humano Hombre Fray José Ahora, yo no siempre actúo Como hijo de Dios Y si no siempre actúo Como hijo de Dios Quiere decir que no estoy conectado Con mi esencia No estoy conectado Con mi esencia Que queremos conectarnos El grito De la espiritualidad De hoy Hermanos, hermanas Es Conexión con la esencia Conexión con la esencia Conexión Con la esencia Mi esencia es que yo soy Hijo de Dios Y cuando lleguemos a esta conexión Yo sabré Que soy más hijo De Dios Que la conciencia que tengo Que soy hijo De papá y mamá Y no nos asombremos Hermanos Hermanos Hermanas Es así ¿A quién es más existente? ¿Dios o papá y mamá? ¿Dios es más existente? La existencia de papá y mamá Depende de Dios Mi existencia depende de Dios Repito, yo no tengo duda De que papá y mamá existen Yo interactúo con ellos Lo abrazo Lo beso Tengo interacción con ellos Papá, tengo hambre Me da de comer Tengo yo la misma confianza con Dios Siendo Dios más existente que papá Que la conexión con la esencia Hermanos y hermanas Nos da esta relación Yo me relaciono con Dios De una manera más intensa Más profunda Más real La conexión con la esencia Me da una relación con Dios Más real Que la relación que yo tengo Con mis padres biológicos Por eso es que queremos llegar pronto A la conexión con la esencia Repito La conexión con la esencia Con mi esencia Me permite una relación De amor De amistad personal Más real Con el yo soy el que soy Que la relación que yo tengo Con mis padres biológicos Luego de monoprisa Hermanos De monoprisa Esta es la gran revolución Que necesita hoy la humanidad Hombres y mujeres conectados Con su esencia Hombres y mujeres conectados Estamos conectados Con la existencia Pero desconectados Con la esencia Y por eso la esencia Tiene tan poca incidencia En la existencia Repito que esto es el drama Existencial La tragedia existencial De la conciencia creyente De la existencia creyente Cristiana, católica Que también nosotros Estamos desconectados De la esencia También los católicos Estamos desconectados De la esencia Pecamos No hacemos Lo que debemos hacer No estamos encendiendo La humanidad Los santos Si están conectados Con su esencia Y por eso Prenden fuego Como San Francisco Yacís Como Teresa de Calcuta Como San Juan Pablo II Prenden fuego Que necesitamos Hermanos y hermanas Hombres y mujeres Conectados Con su esencia Hoy que hablamos Tanto de la conexión Conectado al celular Hay que conectarse Pero estamos desconectados De lo esencial No estamos conectados Con nuestra esencia Somos hijos de Dios Y aquí hermanos y hermanas El darse prisa Para hacer Esto es cuando decimos Démonos prisa Y aceleremos la historia Esto es lo esencial Darse prisa Para acelerar la historia Estar conectado Con la esencia Con mi esencia De ser hombre De ser humano De ser fray José El fundamento De mi existencia Es La filiación divina Dios me creó Para Hacerme subir Lo sé Los animales Existen Pero Son hijos de Dios Son criaturas De Dios No tienen conciencia De una relación Vinculante Con la Con la divinidad El árbol existe Pero Tiene conciencia El árbol De una relación Consciente Con la trascendencia Es el propio Del ser humano De los ángeles Entonces hermanos Hermanas Démonos prisa Y aceleremos la historia Démonos prisa En conectarnos Con nuestra esencia Y para que seamos Finalmente Hermanos Hermanas Hombres y mujeres Felices Y para que no ensuciemos Algo hermanos Hermanas Que Nos indigna Y nos hace sentir mal Es saber Que solo El ser humano Aquí en la tierra Ha ensuciado El proyecto De Dios Solo el ser humano Con el pecado Pecado que atropella Que denigra El ser humano Hemos manchado Manchado Hermanos Hermana El proyecto De Dios Para con los seres humanos Con tantos Pecados Y eso es porque No estamos conectados Con la esencia Los hijos de Dios No pecan Los hijos de Dios Viven en adoración En paz En armonía En comunión Como Adán y Eva Antes del pecado La mayor reproducción De una existencia Iluminada Jesús José Y María El ejemplo Mayúsculo De una familia Allí nunca Se ofendió A Dios José María Y Jesús Gravitaban Siempre Alrededor De la órbita Del sol De Dios De su voluntad Es aquí La nueva humanidad Bien hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Busquemos Esa experiencia Mística De la paternidad Divina Que es otra forma Verdad De la iluminación Los tres Pueden darnos Esa iluminación Y los tres Están siempre Unidos En la iluminación De un ser humano En la conexión Con la esencia Una experiencia Mística De la paternidad Divina Hace posible El despertar Experimentar A Dios Como padre Recitemos Nuevamente La consigna De los buscadores Espirituales En la versión Católica Es así Busco Una experiencia Mística De la paternidad Divina Que expanda Mi conciencia Y la conecte Con la totalidad Del universo Que sea La fuente Suprema De mi alegría De mi gozo De mi paz De mi beatitud De mi felicidad Y el sostén De todos Los sufrimientos Posibles El centro Convergente De mi existencia Unificada Y la cima Desde donde Se comprende La verdad De cada De cada pensamiento De cada palabra De cada acción Y la verdad De cada ser Que existe En el universo Creado Danos Oh amado Eterno Y adorado Padre Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que nos Constituya Ontológicamente Como tus hijos Y tus hijas Y tus hijas Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración En el silencio Hermanos Hermanas Sigamos pidiendo Como pedía El gran Moisés Señor Déjame ver Tu rostro Nosotros Pedimos Señor Padre amado Déjame Experimentar Tu paternidad Divina Amén 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 Amado bendito mi amado, amado bendito mi amado, amado bendito mi amado. Gracias por tu misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos tú nos has salvado. Amado bendito mi amado, amado bendito mi amado, amado bendito mi amado. Amado bendito mi amado, amado bendito mi amado, amado bendito mi amado, amado bendito mi amado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!